hola amigos buenas noches aquí llevándoles otro vídeo más acá en casa creo que eso nos va a ser costumbre hacer vídeos así pues porque en realidad de qué esta semana yo le digo a la de aquel que que no sé incluso está hablando también con otras personas va de que no sé qué me ha estado pasando vieran ustedes fíjense de que de que me ha estado pasando un montón de cosas pero pues como le dije a esa persona primero dios voy a salir de esta porque una no sé mi billetera no apareció dieran ustedes que deje tirar mi billetera y donde pues dice que fuimos a hacer unos vídeos allá al río no llevaba los papeles de la moto no no llevaba los papeles de la moto no sólo lo único que llevaba era mi dpi y me acuerdo yo que la dejé en un paredón en un palo ya después este cayó y me leo y unos muchos me dieron mira tu billetera levantarme la recogí pero no me acuerdo si la la metí en la mochila o la volví a dejar en el palo la cosa es de que de que yo le dije a le dije a michael que me tirara paro de ir a de ir perdón de ir a de ir allá atrás a verla pero no sé no 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 encontraron tal vez alguien más lo recogió no la encontraron lo bueno lo la única ventaja era de la una como la única como se llama de que de que mi dpi ya estaba a punto de vencer estaba este en noviembre vencía en noviembre ahorita el otro mes vencía ahorita el otro mes vencía entonces ya este pues como sea ya casi este casi casi vencía ahorita entonces lo tengo que ir a renovar lo tengo que ir a sacar este otro pero ya actualizaba entonces eso era lo es lo único porque sinceramente si no estuviera para vencer si me preocuparía bastante porque y si alguien lo encontró pues lo le piden imagino que van a venir a decirme va pero no ya tiene una que le piden 150 ya tiene una semana más de una semana yo no sé porque yo la última vez que la toqué fue cuando le digo ya no tiene dinero no sé para qué y me dice usted bien hayando un vuelto de mi mochila y entonces yo fui a dar el vuelto de ahí esa vez ya no lo he visto pero como lo repetía tiene ya saber que como una una semana más de una semana trae una cosa por amor pero frito tiene como una semana o más de una semana que vaya dejemos eso y ahorita con eso de que ha estado este va me han pasado unas cosas así que con el teléfono de de del canal de jacklin también va se jodió en manos de en manos pues yo así sinceramente voy a decir lo que va se jodió en manos mía va porque aquí estaba el teléfono viene yo no sé lo agarré saber cómo fue vale que de que un descuido mío se me cayó y así pasó y ahí va todo va pero pues gracias a dios logramos recuperar lo que es la cuenta y todo eso pero pues como lo repetí no sé no estaba pasando cosas pero yo sé que en nombre de dios vamos a salir de ésta vamos voy a salir de esta de ésta pues voy a decir que esta tijera la tijera está en el otro trinchante en el otro una gaveta pues va yo le pido muchas veces que vamos a salir de esta en el nombre de dios va yo sé que primero dios si primero dios todo bueno yo no sé por qué usted está tan distraído últimamente yo se aprieta y era que hice una una de que a veces en la noche también yo a veces le digo joder o yo jorge durmiendo si me ha estado agarrando mucho el sueño desde la vida antes que era yo y a veces dice si que esté solo con el teléfono se la pasa y si él solo durmiendo algún doctor ahí que me que me vea que me examina por videollamada por un video que me que me que me ahí me examina y me mande el comentario y me diga fíjate que es lo que tú te está pasando lo que a ti te está pasando es pereza que me diga lo que tienes lo que bueno es estrés mire pues mire pues fíjense de que mire y no pasó perdón siempre pero bueno fíjense de que en todo esto a esto quiero llegar en todo esto que ha estado pasando pasó lo de mirna los de prenda y todo ya ni tiempo nos de bueno ni tiempo nos dimos con ya que lima de bueno yo con ya que ni pues ella pues ya y hablamos fuera de cámara ya me explicó cómo están las cómo está la situación y todo va pero no le dio tiempo no le dio tiempo no sea no no hemos hablado de cómo le fue a a a jacqueline en los exámenes que se fue que fue hacer al de la niña allá a la capital va no me no hemos hablado bien bien cómo cómo está la situación y cómo le fue porque se fue hasta se fue desde el lunes el lunes martes miércoles jueves creo que venir vino a aquí el jueves vino ella entonces que sí fue bastantes bastantes días pero bueno casi lo mismo que la otra vez solo que hoy me fui lunes y viene jueves la otra vez me fui martes viene viernes aquí le dejaron la cita para otra no es el 14 por eso 14 14 de noviembre 14 de noviembre a las 6 de la mañana voy a las 6 que hacía hablando así como yo hablo a veces me paso de lanza para hablar pero quiere huevos sinceramente sí se lo digo se cansa uno muchas veces a las 4 de la vallana en ese día me dio tanta lástima mi patojita porque como no está en su casa ella no duerme ella no se siente bien ella no se siente como que a mí como me gustaría que jorge me acompañara para irme allá verdad pero yo sé que no puede va y pues la cosa está de que los patojos hombres a eso vamos de que yo tiempo lo puedo hacer le puedo pegar una llamarita al jefe decirle mire usted fíjese y esto está pasando incluso él me ha dicho va mire cualquier cosa si yo le puedo echar la mano o usted quiere unos días de descanso o sea para irse con su esposa y todo eso pues no hay ningún problema usted me lo haga menos saber me gustaría va que me acompañara y todo eso va porque sinceramente allá ella yo solita nosotros pues yo me siento así no sé pero como no estoy acostumbrada yo me siento un poquito así tristona cuando estoy allá porque porque ahí tiene que andar uno va de madrugada la primera vez que hubo nos tuvimos que salir a las 5 antes de las 5 para llegar a la hora que es porque si ustedes no van a sacar la consulta pagar la consulta y usted agarra número por ejemplo esta doctora que la va a atender el día el 14 va a estar allí el día va a estar lo último que ella llega atendiendo son a las 6 de la mañana ya si yo llego después de las 6 que hayamos entonces si es algo complicado verdad pero ante todo pues me ha salido todo bien y bueno hasta ahora verdad como digo yo verdad pues la nena le hicieron el examen a mí me costó un poquito bastante porque ya estaba bastante miedosa y me costó controlarla bastante verdad porque es lo que pasa que lo que pasa como le vuelvo a repetir yo a la de acli de que miren pues yo para acompañarla yo la puedo acompañar el detalle está aquí los patojos la jenny la jenny este no pero la jenny que ya yendo a nosotros dos va pues la jenny se puede llevar uno vaya los patojos los dos patojos vaya no se pueden quedar con con su mamá porque sinceramente yo estoy yo estuve viendo vale que no molesta dejemos de que molesten el problema está de que de que ellos tal vez los niños de edad de sus sobrinos y todo hay uno que es bien tremendo va entonces imagínese usted que imagínese usted que que se van a pelear los patos más grandes lo van a golpear y todo para evitar eso yo soy muy muy reservado con eso bien saben por qué porque bien sé que yo a mí sinceramente me gusta evitar bastante pero lo que no me gusta es que me toquen a mí pero son los que esos son los que a mí si no me gusta me gusta que mis hijos vengan a repagar repartir cuentas porque no me gusta que sólo vengan a repartir y que y que me gusta que sólo den y ya luego ellos les dan a mí no me gusta no simplemente desde que pues yo como les digo a ellos si les dan ellos se tienen que defender nos tienen que dejar eso no estoy diciendo que yo les estoy enseñando a que sean violentos pero ahí sí que como dice jorge a veces es mejor evitar porque el otro niñito que está ahí está más pequeñito y como le digo que por eso es mejor mejor le digo a ella que elimina pues va usted o yo pero para mí sería mejor que vaya fuera que ella es la que ella es la que está yendo por qué motivo y no sé verdad pero ahí hay niños que llegan solos con sus papás a veces no llegan más pero el problema con niñas papás y van pero me imagino que es de ahí de la misma ya cliente en la misma que no jorge viera que ahorita que fuimos esta vez viera que había una señora que vive por ahí con usted trabaja allí bajito tiene una niñita mala así también la otra vez había uno de ahí de tiquizate esta vez había otro de que por aquí forzando eso varia gente de acá viera que haya los exámenes las consultas no son caras sabe lo que cuesta es lo lejos y los taxis que usted tiene que pagar eso es lo que más cuesta pero si han ido personas que aquí he visto incluso ese día había una muchacha que tiene carro que es de aquí a ellos yo dije yo si me decía el examen me lo van a dar hasta entre 8 días como cara haciendo aquí yo le iba a ir a hablar a ella y dije yo voy a perder mi vergüenza lo que yo quiero es irme hoy para la casa es uno de los personas de aquí ellos tienen carro y yo no quisiera que me toque pagar mi paseo que no importa pero que nos lleven de regreso pero cuando me dijeron que me lo daban tal fecha y no de por gusto solo voy a llegar hoy y mañana tengo que venir otra vez mejor me quede es cierto entonces